Sí, una muy provechosa reunión con el Consejo Municipal, analizando toda la problemática de la Dirección General que ocupo, tanto el área de vivienda, asentamientos, la salud. Nos llevamos las inquietudes del Consejo, le transmitimos algunas líneas generales de lo que se piensa hacer en este periodo de gobierno y quedamos en algunas acciones concretas para ir solucionando algunos temas de la población y de toda la circunclusión del municipio. Analizamos situaciones no solo de San Carlos, sino de Buenos Aires, de Santa Mónica. Y bueno, quedamos a la espera de poder incluir algunas de las inquietudes en el presupuesto quinquenal que se está elaborando y que se va a votar a mediados de año. La situación de algunos asentamientos que se han formado tanto en San Carlos como en Santa Mónica, futuros planes de vivienda, de acceso al suelo para poder ofrecer a la población. Las expectativas que se tienen en todo el departamento. Todos sabemos que en el departamento de Maldonado hay un déficit habitacional muy importante, producto del aumento de la población, del aumento demográfico, y que el Estado no ha podido ir acompañando esa explosión demográfica con la construcción de vivienda. En Maldonado el precio de la tierra es más elevado que en el resto del país, el costo de la construcción es muy elevado en estos momentos. Entonces hay que abusar un poco del ingenio para con pocos recursos tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. En ese sentido les explicamos que vamos a insistir en este periodo de gobierno con un programa de acceso al suelo que se implementó en la ciudad de Maldonado en el periodo pasado, donde ya lo hemos entregado más de 400 terrenos subsidiados en el precio con una facilidad muy grande para el pago, con una amplia financiación, y que ha sido un éxito y que esperamos poder replicar en este periodo, tanto en San Carlos como en las demás localidades del departamento. Y creo que es una muy buena solución, especialmente para aquellas familias jóvenes, trabajadores que están empezando a buscar la solución de la vivienda propia y que al gobierno departamental les dé una mano en el acceso al terreno, ya creemos que es muy importante.